ya empezamos ya qué prisa tenéis son ocho minutos en los que la gente tarda en llegar al directo muchas veces 10 y no ha venido nadie a ver por ocho minutos vamos bien no bueno empezamos bienvenidas y bienvenidos a un nuevo directo en mefi place hoy vamos a pintar vamos a pintar una miniatura esta miniatura que tengo aquí que la veis mal porque tengo toda la iluminación preparada para que luego la miniatura se vea perfecta y por eso a mí se me ve un poco oscurito pero no pasa nada hola rono hola energón hola pingüí hola el sifu hola alguien más que me haya dejado por ahí que haya dicho algo y no me acuerde bueno ir en estado trabajando duramente con los skins que ya estáis viendo ya es mira mira qué bonito está quedando todo está lo de aquí abajo quedando bonito lo de aquí aquí también está quedando bonito con el chat está quedando todo maravilloso no os podéis quejar de lo bien que está trabajando irene a coste cero bueno a coste de que me hable mal de vez en cuando diciendo pero habías dicho que querías otra cosa porque ahora me lo cambias pero bueno son cosas de la vida bueno pues eso vamos a vamos a pintar pues hoy no pinto nada hoy no pintas nada está claro y no pintas nada hoy estoy seguro al 100% que hoy no pintas nada el cero oscuro sí bueno voy a pasar directamente a os voy a poner la nueva cam vais a ver aquí web a lo que hemos estado preparando hoy y a la que ha liado espérate que el chat bot esto claro ahí está lo había puesto al revés al revés tenía que mover eso perfecto quito esto quito esto me veo yo ahí enfrente os puedo leer a vosotros ahí y aquí vamos a ver cómo vamos a pintar todavía no me he preparado ni el agua ni nada porque claro me ha empezado a marear irene con cosas y creo que me dejado la mitad de las de todo sin preparar o sea no sé ni dónde tengo las herramientas a ver tengo los pinceles por aquí pincelitos tenemos por aquí los pincelitos estos son los buenos utilizaremos solamente uno y luego este para hacer pincel seco estos de momento fuera y luego tengo los que tengo por aquí a ver el que vamos a utilizar para hacerla el color base el que vamos a utilizar para hacer la mezcla va a ser este verde por ejemplo y estos de momento pues no nos van a hacer falta para nada voy a dejar este cerca por si acaso hay que utilizarlo para algo vale esto para aquí esto para allí que hay que ver dónde he dejado yo el agua no me he traído el agua no me he traído el agua está por aquí el bote ese y bueno vamos a poner aquí en nuestra plataforma vamos a poner a nuestro maravilloso vargast una criatura que se llama vargast y bueno le hemos imprimado de marrón yo ahora mismo sinceramente le habría dado un toque blanco aquí para que darle un poco de luces pero bueno ha quedado así esta así que nada nos la vamos a jugar y la vamos a dejar vamos a pintarla con este con este sombreado que le hemos dado bueno tengo por aquí el agua me lo dejo por aquí estos son los mismos que este estos son los mismos que este pero el que pintó irene vale irene bueno ahora me está destrozando el setup pero bueno este es el que pintó irene vale por aquí la cámara está bien y nada este es el que vamos a pintar que es el líder líder ahí está tranquila no pasa nada irene no te voy a juzgar por eso ahí está perfecto hola gordillo que me estáis diciendo venga coñe ya me habéis dicho antes bueno venga coñe o sea me estáis dando la brasa mientras no estoy mientras está arrancando esto y ahora que empiezo a hablar y hacer cosas es cuando os calléis todos no sea para concentraros a tope y no molestadme mientras hablo muy bien me parece vamos a poner un poco música de fondo que os parece con el auto giro joder con los anuncios que me ponen aquí a veces es auto giro auto giro o si esto a ver si esto funciona vale tengo una música preparada que no tiene copyright vamos a ver que el volumen esté bien quiero mis niveles de sonido irene me lo va a confirmar enseguida si el volumen está bien yo creo que sí calle ahí está perfecto sí se oye bien bueno vamos a empezar a elegir los colores que vamos a utilizar para este bar que está teniendo en cuenta que viene ha hecho uno que son son marrones este tiene que tener colores diferentes por lo tanto creo que le vamos a dar colores grises y quizás unos colores grises veamos si yo creo que le puede quedar quedar bien que sea color gris además el pelaje y eso pues es perfecto para hacer eso por cierto voy a mover un poco la iluminación así porque voy a pintar sin sin la lupa porque la lupa aquí igual me marea y todos a ver a ver un segundito que no lo veis pero aquí tengo una lupa vale está la lupa igual si la utilizamos voy a quitar la tapa de esto que me está aquí molestando ahí perfecto esto aquí así y si voy a utilizar voy a utilizar la lupa voy a utilizar la lupa así la lupa o puede puedo quemar cosas puedo quemar cosas no puedes darle si quieres ambiente yo te dejo te va a molestar no a mí me molesta mucho más de salud pero bueno irene busca cualquier momento para para que yo ceda a darle más luz a la parte de arriba es más yo apagaría la luz de arriba directamente oye no me bajes tanto el volumen no me bajes tanto el volumen bueno a ver hay porque está con la cabeza así bajada y así por lo menos me veis la cocorota pero no como el otro día que solamente me veíais esto de aquí vamos a elegir los colores hemos dicho bueno vamos a buscar primero los negros tenemos un negro por aquí este negro el abadón black uno negro por aquí vamos a coger también grises tengo aquí un uno que tiene ferrician gray ferrician gray bueno os voy a tener que agitar un poco también te digo que es como toque azulado tenemos el downstone que es el el gris normal y bueno luego nos harán falta los morados y así para darle la parte de la carne comida que está aquí y el hueso también pero vamos a hacer primero vamos a hacer primero el pelaje que creo que es lo que más tiene el pelaje sí sí vamos a hacer este lado con el pelaje y demás sí lo veo bien lo veo lo veo correcto frente de me fino frontón de media frontón a ver esto la paleta húmeda igual me acerco un poco más esto bueno podéis saber perfectamente igual sigue húmeda sigue húmeda sigue húmeda no sé si la pintura que hay aquí va a valer para algo pero húmeda sigue del otro día que la usamos bueno pinceles el pincel de las mezclas el pincel este que tengo en la mano que tiene aquí una pelota que se le ha quedado de algo que es el de hacer la base tampoco nos vamos a preocupar mucho por este pincel y se va a la putis pues se va a la putis tampoco pasa nada y bueno vamos a ver con el negro creo yo si vamos a darle esos toques negruzcos sí el blanco me va a hacer falta el blanco también cualquier es que utilice primero este o el otro y que le pasa a este está sin abrir ok y el blanco el blanco este de vallejo le vamos a dar primero los toques negros porque tiene mucho marrón y el marrón nos va a venir bien para otras zonas pero para estas no me está haciendo brillo en la luz de arriba en la lupa y no veo un cojón ay 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 perfecto lo siento por irene que le bajado la luz y me va a matar pero bueno es lo que hay es lo que toca vamos a agitar esto bien irene resiste te dice rano bueno negro el negro agitado por cierto como tengo la lupa aquí a ver cómo lo hago para no morir en el intento y esto un poquito más para allí porque si no no me puedo apoyar ahí está bueno irene creo que estaba ahorrando en agua cuando me ha traído este agua he dicho vamos a ahorrar en agua un medio bote tengo que meter el puño ahí hasta el fondo bueno estoy muy exigente ya lo sabe ahí está bueno de momento con ese poquito vamos a coger un poco de agua con esto perdón si alguna vez le dio un golpecillo al micro a ello creo que va a estar mejor cogemos aquí un poquito de esto vale vamos a ver cómo ha quedado la densidad de esta tinta porque encima está un poquito está un poquito mayor esta tinta está un poquito mayor a ver colores negros igual hacemos la punta de la boca se la vamos a hacer más clara pero que es el pelaje quiero que sea negro bueno negro gris entonces vamos a darle en vez de una imprimación como haríamos con un spray voy a darle una imprimación de negro para justo esos sitios que quiero además esta miniatura ha quedado con alguna zona mal imprimada por el spray creo que incluso le podría dar un poquito más de agua a ver ahí está jamás pensé que necesitaría verte pegando a un bote de pintura con las figuritas hay que ser exigente estoy más concentrada que tú viendo cómo pintas eso me gusta eso es bueno así miras y me criticas más ostras me pasa y no pasa nada me he pasado me he pasado confirmamos que me he pasado de pintura vamos a descargar un poco el pincel voy a extender esto pero tampoco pasa nada porque como es base se va a meter por los recovecos que quiero que se meta también te digo también te digo yo te cuento el rollo te cuento el rollo buenas tardes daikon qué tal a ver hoy a esto cuánto tiempo llevo pintando pues más de 15 años lo que pasa que soy más malo es muy malo pintando lo que va a haber llevo 15 años pintando pero nunca he pintado de seguido no sé si me explico sea siempre pintado de forma pues muy esporádica muy bueno pues pinto ahora un par de meses luego dejo estoy un año sin pintar y así entonces tampoco he mejorado mucho para el tiempo que llevo pintando tampoco es que haya mejorado mucho pero si llevo como unos 15 años pintando miniaturas y todavía me quedan miniaturas desde hace 15 años por pintar así que como ves pues voy muy muy poco a poco los primeros años fueron un desastre porque encima no conocía a nadie que pintara no existía hace 15 años no existía internet como ahora que tenías vídeos y podías ver cualquier cosa para mejorar ahí nadie hacía contenido de nada entonces pues bueno te buscabas un poco la vida como podías con revistas te ibas comprando la white draft que te iba dando consejos de pintura te comprabas algunos fascículos de planeta de agostini y bueno con las técnicas que te decían pues si vas haciendo lo que podías que era gracioso porque te decía utiliza esta técnica esta técnica esta técnica y te quedará esto y de repente veías una miniatura pintada con aerógrafo con súper detallada con 20.000 colores y dices y cómo y cómo y cómo cómo o sea cómo va esto te decían paso a paso y te decían nada ya está ya es terminado y el resultado era era de chiste no respecto a lo que te decían que estabas haciendo a cómo quedaba después si pinto las paredes de mi casa no pinto de las paredes de casa de otra persona porque eso es una paliza pero una paliza muy grande nosotros pintamos nuestro salón el hace dos años no iré pintamos el salón de dos o hace tres ya tengo dudas porque este año ha sido como un paréntesis pues bueno pintamos nuestro salón nosotros a nuestro gusto con efectos y todo y tú lo ves pues bueno no es profesional no pero a nosotros nos gusta que es lo que cuenta el que va a vivir en esta casa soy yo y me tiene que gustar a mí aunque para el resto sea un mierdón hubo también white draft white draft no no has tenido tú nunca white draft vale en ergon que aproveche ya veo un room tour pero si casi puedes ver mi casa entera entre los directos y los vídeos que subo a youtube de juegos de mesa casi que se puede ver mi casa entera verdad cirene bueno 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 qué te pasa tengo que ver una cosa justo en este momento en este preciso momento tengo que ver una cosa por cierto no he avisado a oscar qué piensas bueno bueno mucho pero puedo pasar y lo pones venga va que mientras aviso a óscar que se me olvidó avisarle a ver irene me has pasado ya y le dice que me va que me va a pasar esto las minis que pintas para que son juegos luego las usas en rol las minis estas en concreto son de un juego llamado desten y si luego las usamos en rol también si me gusta mucho usar las minis y hacer escenario grafías y utilizar escenarios y la de dios a ver guardar como a ver que este layout que teníamos aquí era era cómo se llama lo diré provisional y luego estaba irene trabajando en él donde ha quedado está trabajando en uno en uno nuevo pintar uno definitivo este ojo ojo lo que se ha currado irene aquí puede cambiar poco se habla de lo que se ha currado irene aquí es así como muy pinturesco no sé si no te queremos es pinturesco está está muy bien todavía pues obviamente no tengo puesto aquí lo del último sub y no tengo puesto lo del último seguidor porque lo acabamos de poner pero lo ajustaremos aquí y pondremos estas cositas y ha quedado y está quedando chulo ahí no que como lo veis está quedando bien o no está quedando bien quizás le daría un toque de profundidad en plan como que tiene relieve darle relieve a todo que salga de esas cosas bueno no son pinceles que dices no el relieve justo a los recuadros el recuadro que haga como que pop como que sale ya sabes que soy fan de los relieves soy fan de los relieves y soy fan de tocarle los huevos a irene también dicen que mola irene todo todo el día según irene perdido de hoy se ve recompensado así que ya no están perdido verdad hay hay poco hay poca tinta aquí ya te sientes un poco mejor teniendo en cuenta que mi capacidad artística bueno acabas de demostrar que es mejor que la de muchos y muchas vamos a ver cuidado no salirse de la raya vamos a hacerle la cresta porque es un gallo ahí está y bueno y bueno ahí está que me decís nada no me decís nada vale estáis callados todo el mundo concentrado es que mola ver de ahí mira 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 es que ahora me he estado un rato con la imagen para que para que quedara bien justo con el enfoque perfecto donde voy a tener la miniatura y todo y se nota es el rato que le he dedicado a tinta y el poner bien esto cuando se me apaga la cámara se desconfigura la tengo que volver a configurar se me queda por valores predeterminados por algún motivo que no alcanza a comprender pero bueno que todos los males sean esos porque me ha apuntado los valores ya sé qué valores tengo que poner y pues bueno cada vez que vaya a hacerlo simplemente es poner pues este valor este valor y este valor y listo hoy hay algún enfoque que cuando como tengo la lupa la lupa puesta a veces lo alejo demasiado y me quedo pistojo y de todas formas hoy también se ve mejor porque tengo la lupa puesta para que le dé la luz directamente a la miniatura con la cámara o sea la lupa está aquí pues justo encima de la cámara y la iluminación pues es perfecta para mis ojos y cuando están perfecto porque yo igual estoy pintando yo igual pinto más así sabes bueno me voy a acercar más a la lupa y ya está que si me veis la cocorota pues me veis la cocorota si aquí lo que importa es la mini no me importo yo ponte orejitas ya te digo me voy a poner unas orejas de gatito o algo ojo veis a este de aquí veis a este de aquí a que no sabéis quién tiene un pijama de ese es más creo que me voy a empezar a poner el pijama de un brón para poder solventar el problema de la luz de irene me hago sombra a mí mismo y así que me pueden ver la luz coge una sombrilla de playa pues no estaría mal no estaría mal ahora no vais a ver la mini igual porque necesito un ángulo aquí concreto para poder pintar por aquí abajo a ver más negro dame negro un poquito de agua para que me cunda un poco más a esta no sé si llevo mucho nada ahora un poco más lo que más A ver, el culete, ese culete, Vargest, ese culete. ¿Alguna vez has comprado una mini hecha y la has mejorado? ¿En qué sentido? ¿De que venga pintada ya? Sí, pintada y que la hayas pintado tú entera y con retoques. No, tengo una mini que era de una nave espacial de estas de Star Wars de X-Wing, que la pinté yo. No es que la mejorara, es que la pinté diferente y ya está, pero la dejé peor que la original. De todas formas, si vienen bien pintadas, no me merece la pena mejorarla. Si vienen mal pintadas, pues entonces sí. Pero directamente, no suelo comprar miniaturas mal pintadas. Para eso, prefiero comprar la miniatura sin pintar, ¿sabes? Lo que te digo. A ver, ¿cómo hago esto? No tengo ángulo para pintar ahí, abajo. Está difícil de narices pintar justo esa pata. Le tendremos que dar con un poquito más agua para que coja los recovecos. El culete. A ver si puedo llegar a ese culete. Ahora no estáis viendo nada. Ahí está. Hay recovecos difíciles en esta mini, ¿eh? Lo suyo realmente sería cortar la mini de la peana, agarrarla de aquí y así poderla pintar por debajo. Pero también te digo que cuando vas a jugar, la mini la vas a ver así. No la vas a mirar por debajo. Así que nada. Hola, Ninfa, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va el día? Hoy estamos aquí de pintura. De pintura y concentracione. La pintura es muy importante, la concentracione también. Y el culo no le consigo meter aquí. Ha sonado un poco mal, lo siento. Hemos cambiado de Overlay. Muchos Overlays diferentes, sí. Mira, Ninfa, te voy a enseñar. Overlay número uno. Overlay número dos. Y ahora la multicam. De momento, solamente estamos con estas tres. Pero qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla las cosas que está haciendo Irene. Son maravillosas. Ya era hora de que tuviera unos Overlays un poquito más decentes. Irene es una craquísima. Irene, te dicen cosas bonitas por el chat. Hoy, hoy. Bueno, espero que os estéis quedando bien con la referencia del tapón del suavizante. Porque creo que es lo que más se está viendo ahora mismo. Es detergente, ¿no? No sé de qué era. Ya no recuerdo. Es detergente. Ahí está. Vale, pues las partes negras ya se las hemos dado, las que queríamos. Mira, es que en vez de mirar la miniatura, cuando quiero mirarla en conjunto, me sale más rentable mirar a la cámara, aquí a la pantalla, que mirar directamente a la miniatura. Con la lupa, ¿eh? Me hace menos brillo, lo veo más nítido. Más grande, porque tengo puesto la cámara de cerquita. Yo tampoco tengo ni idea. Bueno, a ver, yo sé lo que quiero, pero no sé hacerlo. Entonces, pues bueno, ahí tengo a Irene que a veces la martirizo. Me dice, voy a hacer esto. Y yo, bueno, ojo. Digo, ojo. ¿Cómo que qué quiero? En cuanto a los overlays y eso, pues bueno, más o menos sé lo que quiero. Le dejo su creatividad. Luego le voy diciendo, esto sí, esto no. Ya, yo también. Antes tenía los míos hechos y así eran. Así eran. Y ahora Irene ha dicho, te voy a ayudar un poquito. Si necesitáis ayuda, sé de Photoshop. Yo de Photoshop lo odio. O sea, es más, es que odio, odio el Photoshop. Me parece horrible. Poco intuitivo. Poco intuitivo. Es horrible, es horrible. Bueno, Oscar. Oscar, hola Oscar. Si me estás viendo, no puedo escuchar tu audio ahora mismo. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir con esto. Vamos a darle unos retoques en sitios concretos. Por peor la cámara. Pero creo que ya más o menos ya está. Vamos a darle un lavado de negro para que se metan los recovecos que... En los que no llegaba el pincel normal. Igual con un poquito de... De lavado. Un poquito de lavado puede llegar. Así. Lo que es una pena es que esta cámara que tengo aquí. Esta de aquí. No me deja enfocar justo a la altura que yo quiero. Esa es la pena. Porque esto yo creo que si lo subo más arriba. Queda más enfocado. Pero no. No me deja enfocarla. No tiene esa función. Vamos a darle un lavado de negro también. Para esos recovecos en los que no hemos llegado bien. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Irene es una crack. Y se rompió la espalda. Ha dicho. Mira voy a intentar recuperar mis sabidurías de Photoshop. De cuando era adolescente. Bueno. Por aquí dejo mi unfollow. Fue bonito. Fue bonito mientras duró. ¿Verdad? Un chiste demasiado malo. Lo reconozco. Pero podría ser peor. Siempre puede ser peor. Ojo. Ojo que no entra. Ahí está. Vamos a dejar que se seque un poquito. Trae para aquí mi agüita. No pasa nada. A mí también me salen malos. Y nadie los pilla. Yo me paso el día diciendo chistes malos. No al nivel de Aenargon. Que estaba por aquí antes. Aenargon creo que dice. Por cada frase que suelta. Dice dos. Que son chistes malos. Eso por cada frase. Por cada frase. Dos malas. Una normal. Y dos de chiste malo. Ahí está. La mini. Qué bonito Irene. Te ha quedado precioso. Sí. La verdad es que sí. Me gusta mucho. Está muy cargado. No. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis muy cargado vosotros? Yo lo veo bien. Yo creo que tenía un diseño más. Más pausado. Pero a ti no te gustaba. Entonces he dicho. Ya era demasiado. Voy a poner el amarillo. Que el amarillo da los ojos. Dicen que está bien. Está molto bene. Está bien. Está bien. Por cierto. Este no lo he lavado antes. Es que tenemos gustos muy diferentes. Ya. He intentado hacerlo a tu gusto. Importante. Mi gusto es el correcto. Para mí. Claro. No he intentado ser gracioso. Vale. Bueno. A ver. Que se seque. Todavía no se ha secado. Veo brilli brilli. El juego de ordenador. Sí. Bueno. O de consola. Sí. El Dishon Red. Sí lo conozco. En Infa. Dishon Red. Lo conozco. Lo conozco. ¿Lo vas a jugar? ¿No hay dragón? ¿En Dishon Red? ¿No hay dragón? ¿En Dishon Red? Es que tengo dos. Y estoy pensando en jugar dos. Está el uno y está el dos. Pero no sé a qué te refieres con lo del dragón. Están bien. O sea. Lo que pasa es que para mí tienen una cosa rara. Porque es un juego que yo creo que lo habría disfrutado mucho. O sea. Que lo disfrutaría mucho más en. En. En tercera persona. Y se juega en primera persona. No sé de qué me estás hablando de dragones. Nifa. No entiendo nada. ¿A qué viene un dragón? No entiendo. Cuéntame. ¿Eh? Le ha quedado también aquí. Un poco de caca. Pincel gordote. Ahí está. Lo afilamos un poco. Me has escuchado mal. Sí. Te he dicho que no sé de qué me hablas de un dragón. Que no sé si en el juego hay dragón o no hay dragón. Conozco el juego. Pero no me lo he pasado entero. Entonces no sé si hay o no hay dragones. Por la temática que es el juego. Creo que no. Porque es una temática así más steampunk. ¿Sabes? O steampunk. Como lo quieras llamar. Entonces no sé. No sé qué me dices de un dragón. ¿Qué me dices de un dragón? ¿O has cambiado de conversación y yo no me he enterado? Estoy sorda no a lo siguiente. Solo noto en el infa. Que ya estás en una edad. Bueno, vamos a ver cómo seguimos con esto. Todavía no se me ha secado del todo aquí arriba. No se me ha secado del todo. Pero esto lo vamos a hacer con pinceles secos. Así que. Vamos a utilizar el pincel de pinceles secos. Que es este de aquí. Este es el pincel de pinceles secos que vamos a utilizar. ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar primero tonos oscuros de pincel seco. Vamos a empezar quizás. Quizás le voy a dar directamente. Lo primero le vamos a dar este. Es un poco claro. Pero quizás le vamos a dar este de primeras. Si veo que queda muy claro. Lo mezclo con un poquito de negro y solucionado. Por cierto, voy a poner así para que veáis la miniatura. ¿Cómo va quedando? Es que tenía el niño aquí de fondo y con la cena no doy a más. Ah, bueno, vale. Lo que pasa es que has visto aquí estos huevitos buenos y bonitos. Míralos qué huevos más bonitos que tenemos ahí. Y has dicho, ¡uh, dragón! ¿Dónde hay un dragón? Yo quiero un dragón. ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado en eso? Si quieres un huevo de dragón, pon exclamación huevo en el chat y vas directamente a un huevo de dragón. Vale, pues venga. A ver cómo va esto de humedad. Porque para hacer pincel seco, si hay un poquito de humedad, que todavía tiene un poquito aquí de humedad. No sé si lo veis en la cámara. Creo que no se ve muy bien todavía. Eso no se aprecia muy bien en la cámara, pero yo sí lo veo. Que está todavía un poco húmedo. El azul es bonito. No, este. Este es verde. Bueno, tiene algún toque azulado. Pero es como verdoso. Quizás la luz blanca que tengo puesta ahora mismo, que le da luz directa, hace brillo. A mí el que más me gusta es el rojo. El que menos me gusta es este. Creo que el que más me gusta es este y luego el negro. No sé, entre este, el rojo y el negro, tengo ahí dudas. Uy, adiós. Y voló. Y voló. Pero sí, son bónicos, son bónicos. La verdad. Son un puzzle, ¿vale? El otro día, no sé si estuviste el otro día. El otro día lo estuvimos montando. No, no, no. O sea, los tres son brutales. Me refiero a que si tengo que elegir uno, pues hay alguno que me gusta más que otro. Y ya está. Estaba, sí, lo oí desde las sombras. Pues sí. Ahí está. ¡Sécate! Le soplamos un poco. Para que se seque. Le queda por aquí, por la cresta, le queda un poco para secarse. Vamos a, igual... Es la punta de esta, ¿vale? Bueno, podemos empezar, creo yo, a hacer cosas, ¿eh? Vamos a sacar un poco de pintura de esta gris. ¡Uy! Vale, como queremos hacer pincel seco, directamente esto lo vamos a poner aquí. Tampoco mucho. No nos va a hacer falta mucho. Ahí, esto. Este lo limpiamos ya. Ahí está. Cogemos aquí un poquito. Por aquí, por aquí. Y descargamos. Bien. ¡Uy, qué bien! Funciona esto. A ver. Vamos a ver, ¿cómo lo hacemos? Por este lado creo que estaba más seco. Sí, por aquí. Vamos a hacerlo por aquí. Hay que descargarlo más todavía. Está dejando mucho. A ver ahí. Luego a esto le vamos a appear. a dar un lavado negro otra vez para que haga una especie de degradado y después volveremos a darle otro pincel seco de este estilo la cresta negro por un lado y por este ya va cogiendo color de cresta depende del momento hablo más o menos pero como estoy en varios chats no puedo con todos pero dejo y hecho un ágil y también me hace un poco de brillo también me está haciendo un poco de brillo la cámara entonces no se aprecia tanto 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 justo esa técnica aquí también te digo pero bueno está bien luego en el resultado final seguro que se aprecia muy bien y cuando le saque la foto cuando esté acabado pues lo disfrutaréis mucho más todavía si se aprecia el cambio no al final tengo 10k de puntos y la gente se raya porque porque tienes muchos puntos en los chats pero bueno así los utilizas cuando más te convenga bueno pero bueno eso me parece bien porque si tienes muchos puntos es por eso porque has estado ya sea de fondo o lo que sea pero has estado por ahí no se ha descargado bien del todo este ahora veis ahora si se nota el efecto ahí veis como se nota el efecto del del pelaje yo en plan es que estoy aquí aunque no hable estoy aquí estoy viva tendrás que manifestarte para decir oli y ya está y luego te vas el efecto Au bueno Gracias por ver el video. 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 ¿Tú? 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 es tanto. Me siento reflejado. Pues no, pues no. Este pincel es demasiado inútil. Extremadamente inútil. Como para sentirse reflejado en un pincel así. Si es por los pelos por los que te levantas por la mañana, me lo puedo creer. Pero más no. Ahí está. Yo por la mañana aparezco súper peinada y maquillada. Sí, claro. Pues hay que desmaquillarse por la noche. Hay que desmaquillarse. Ahí está. Mírala, esta melenote que le estamos haciendo. El melenote. El melenote. Se ve... Tengo igual demasiada ganancia puesta en la... en la cámara porque coge un poco de color más rojizo del que realmente tiene. O sea, es como color marrón y aquí se ve bastante rojo intenso. Pero bueno, no pasa nada. vale. Vamos a limpiar este pincel. Pues no, muy mal me parece. Hay que sentirse siempre como que eres el mejor del mundo. Sí, sí, yo me cuido. Guaya, vaya huevos tienes mef. Qué bonitos. Ya te digo, chaval. Tengo tres a falta de uno, ¿eh? Dime, Irene. Dime, Irene. No, es que esa aplicación encima es rara. Sí, me ha dejado... ¿Por qué? ¿Cómo que no? Pero antes me la has pasado en PNG. ¿Puedo guardarme por ahí? Sí. A ver, dale a guardar. ¿Cómo? Ahí es donde pone... ese, Photoshop. ¿Y qué dice? Ya está. ¡Hala! Me pico y no respiro, ¿eh? Me he reído yo en plan, ¿qué le pasa a Crede? Claro, claro. He dicho, ¡Peng! Pues eso, que tengo ahí un par de huevos bien bonicos. Quedado preciosos. Y un umbreón ahí de fondo, míralo. Ahí vigilando. ¿Eh? Eso no lo tiene cualquiera. ¡Que no lo habías visto! ¡Eh! Estaba camuflado entre las sombras. Bueno. Mientras Irene solloza... No, ya estoy, ya estoy. Ya ha podido, ya ha solucionado. Ya ha solucionado. Milagrosamente. Milagrosamente. Le he dicho, dale a guardar como... ¡No! ¡Ahí va! No, Adrián. Milagrosamente. No ha sido eso. O sea, no. Ha sido otra cosa. No sé qué le ha pasado. ¿Algo le ha pasado por parte de alguien en algún sitio? ¿Verdad? Sí. Está liado. A ver, vamos a ver cómo está esto de líquido. Sí. Ah, yo creo que está bien. A ver. Así. 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 Gracias. Gracias. Esparce, espárceme, esparce, espárceme, el agua, ahora os leo un segundito. ahora os leo a crede le cuesta mucho darse cuenta de las cosas, si es verdad ¿no le vas a poner base? ¿cómo que no le voy a poner base? ¿a qué? ¿a qué no le voy a poner base? esto primero tenía base teníamos base marrón y luego le he dado aquí al negro porque quería darle doble tono sí, sí, música lo que pasa es que está muy baja espérate, ahí igual estaba muy baja a ver ahora me encanta como usas tu mano de paleta bueno y la paleta buena igual no se aprecian los detalles cuando hago así con el dedo pero le quito el exceso que se ha quedado en los extremos luego tiene el dedo negro y no sabe por qué no, sí, sí, sí ya sé por qué tengo el dedo negro ¿se escucha ya la música? si no le vamos a tener caña ¿eh? ¿ahí mejor? no no voy a poner das step porque luego encima empiezo a poner músicas das step y de repente hay alguien que ha reclamado los derechos de una música das step sin copyright y te la haría parda y sin embargo esto que estoy poniendo sé perfectamente que no tiene copyright y es música encima acorde a lo que estamos haciendo así un poco relajado estoy bailando como el gift luego lo volveremos a dar otro poco de otro poco de pincel seco pero bueno el efecto va quedando va quedando guachichachi el efecto va quedando guachichachi bueno aquí tenemos aquí tenemos como unas rajas que son como unas heridas que tendremos que marcar bastante esta pata se la vamos a dar en un color un poquito más marrón este lado es el lado que tiene carcomido o sea que esto va a ser todo carne abierta y marrones y morados va a ser esto y el pelaje este pues creo que está quedando chulo vamos a coger una de las de Irene ahí van van diferenciándose poco a poco ahí está pero hoy la acabas que es el bicho hoy a ver yo la intención es acabarla hoy no sé si nos dará tiempo pero bueno yo voy a estar aquí un buen rato más todavía y el bicho es un barguest del juego del desten segunda edición vale se llama barguest está escrito en el título para cualquiera que quiera saberlo bueno vamos a ver si se seca esto que le quiero dar los últimos toques del pelaje antes de meterme con otra cosa vamos a coger pincel pincel que esté un poco decente decente y vamos a coger el blanco ojo ah espera que igual tengo con lo que ha quedado aquí de antes igual tengo ya el pincel de los pelos de la nariz de que de cual es este vamos a mojar un poco la punta pero pero ese ataque tan gratuito a que viene a que vino ese ataque el pincel de los pelos de la nariz que haces irene aquí esas están ahí los zumitos de crede son épicos en el otro lado no tiene oreja en el otro lado no tiene oreja mierda se me fue la mano y me resbaló el dedo y me se fue la mano es un bar que está anciano no mola como líder si exacto está está quedando bastante bastante anciano y me fue la mano y me resbaló el dedo y me fue la mano Bueno, ahí va quedando efectos, ¿no? Poco a poco. Van cogiendo efectitos. Mefectitos. Ni tan mal. Ni tan mal. Ni tan mal. Un poquito de agua para esta puntita buena. Ni tan mal. ¿Trasbordeas del móvil al ordenador o del ordenador al móvil? Me parece correctísimo. Un momento de concentración. A ver qué tal. Bueno, bueno. Menudos efectos guapos que le estamos dando. Un efectito guapo. Me diré, espérate. Un efectivo guapo. 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 No me queda condimento ya. No me queda condimento casi. Buenísimo. ¡Olé! Ya estoy al esperar 20.000 al segundo metro. Ay, pues casi nada. Casi nada. Pues mira, yo te doy aquí entretenimiento del bueno, crede. Entretenimiento del bueno. Tarde sales hoy, ¿no? No me lo parece a mí. Casi nada. Dos horas para volver a casa. Pues nada. Que te sea leve. Llevo yo antes a la otra punta del mundo casi. Pero ahora está a una hora de todo. ¿Que te quieres ir a Cantabria? Estás a una hora. ¿Que te quieres ir a Navarra? Estás a una hora. ¿Que te quieres ir a Madrid? Estás a una hora. A una hora y algo más, pero a una hora estás. Pero si hago cinco minutos antes, hubiera pillado el metro de hace 15 minutos, me hubiera tardado... ¿Y en vehículo? ¿Cuánto tardarías en vehículo? Si fueras tú en coche, por ejemplo, ¿cuánto tardarías en vez de ir en transporte público? ¿En eso? Medio año no puedes tardar. No te digo en sacarte el carnet. ¿Cuánto tardarías en llegar de donde estás a casa? Ahí está. Perfecto. 45 minutos, ¿eh? Trabajas lejos, ¿eh? Trabajas lejos de casa. Para tardar 45 minutos en coche, tienes que estar trabajando lejos. Sinceramente. Vamos a aprovechar esto que tenemos aquí, para darle un poquito de vida a esto. ¿Qué? ¿El fondo? ¿El que no te gusta? Que sí, que sí, que me gusta. Ah. Ha quedado súper bien. ¿La media las letras? Sí, bueno. Lo mismo pero en cursiva, me pide a mí. Lo de Mefi Games, por ejemplo, ¿sabes? No. 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 de Valencia que vives lejitos, has dicho, ¿no? Pero así vienes a Madrid. ¿Cómo? Espera. ¿Y? Pues con lo que tarda en llegar a casa, casi que podría llegar a Madrid. Casi, casi, sí. Pueblerino. Bueno, os estáis metiendo entre vosotros, ¿no? Pues venga, os dejo meteros entre vosotros. Vamos a ir pensando qué colores les vamos a ir dando. Esta pata de aquí va a llevar unos colores marrones más tirando a lo que ha hecho Irene ahí. Pero más oscuro. Las pezuñas también. Van a tener ese toque. Aquí las heridas esas que tenemos ahí le vamos a dar unos toques profundos. Muchas gracias general de mente por ese pedazo de follow. Por cierto, Irene. Ese es el chico con el que vamos a jugar a legión. Con el que he estado jugando aquí. A X-Wing. Algún día. Por eso la motivada, ¿no? No. Ah, bueno, ya. Pero antes le mando una foto para decirle, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira lo que... Lo que tengo por aquí. ¿Vas a subir X-Wing? Ya subí el otro día. X-Wing. Lo que pasa es que no te enteras de la fiesta. Mira, subí un unboxing de cosas de X-Wing el otro día. Ah. Ojo. Ojo. Unboxing. Unboxing. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es... No sé si el toque de fondo darle morado aquí. Morado de fondo. Le vamos a dar. ¿Dónde está el morado más morado del mundo? Este. ¡En tu corazón! Con eso nos vale, creo yo. Ni más. Ni más. Ni más. Ni más. chords. Volado. Ni más. Ni más. Ni más. cuenta algún chiste de los tuyos para amenizar la cena ya he contado alguno antes he contado alguno antes pero ahora no me viene no me sale ninguno eso tiene que ser esporádico no puede ser algo que lo tengas que pensar demasiado no 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 mola parece alguno de abuelo cebolleta mire de tú que sabes me dice que tengo algunos chistes de abuelo cebolleta bueno ahí se ve no se ve muy bien ahora demasiado brillo la cámara para los pequeños detalles pero lo que hay es lo que si me hace brillo quiero ahí está ahí se ve mejor tiene razón y debe tener la razón no me lo puedo creer y yo dice de esos chistes hay algunos que son de abuelo cebollón y y miren de siempre irene te ganas aquí o sea yo hago directo y la gente siempre te apoya a ti y no sé cómo me lo monto a mí siempre me acaban odiando siempre que esté irene acabo teniendo haters ya 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 fastidiar me dicen es que es baja claro es más es más le incito a que haga streams y no quiero hacer streams solamente hace streams y está conmigo y a veces que pues eso se pone ella también al lanza stream pero en asociación con un por el mío si no no si no no hace podría estar aquí ve streamando 24 7 hoy me he confundido ese ahí me iba el moro algún día algún día podría ser al día pero hoy no va a ser el día pues muy mal te conseguiremos el afiliado en un día exclamación promo irene eso están poniendo por ahí para que veas para que veas para que veas algún día jajaja igual si le pongo cámara a asunasa ahí ya las tenemos para ponerle claro exacto por cierto esta cámara va esta cámara va a haber días que va a ser la cámara de asuna la cámara para que se vea para que se vea bien hombre hoy ahí está vaya fe madre mía bueno ahí va la cámara es un in bueno se ha asustado se ha asustado no quiere público no quiere público madre mía se va le pones la webcam a mefabrando y le pones la voz irene mefías pasado a ser el tercero más importante lo sé el último por la por la por el principio el último siempre soy el último dónde está mi morado sobreviviré claro que sí la estrella del canal es tu perra y lo sabes por supuesto por supuesto quita ahí un poco de planafernalia para que se la vea bien si quieres bien ya por un pueblo bueno no estúpido tweet no me aviso a ver el freno a las siete y media hora española calcula la tuya todos los días de lunes a jueves y el viernes a la noche y así ya no te tiene que avisar tú ya sabes que estoy hay gente que también falla no sé por qué yo quiero volverle a escuchar para asuna oa oa haber habéis dicho algo por aquí oa césar oa césar que habéis dicho por ahí y si creed estuvo aquí dándole amor exclusión a ti si asuna expulsa a ron o por favor bueno vamos a ser malos hombre a 2000 te has gastado así jo irene actos funciones de moderadora tienes que expulsar a ron o durante dos minutos 200 ron o son las reglas adiós otros 2000 para creer y bien también no sé si lo de la expulsión esa me mola o no me mola claro estar muchas gracias por ese pedazo de follow no sé si me llega a molarlo de tenerlo de las expulsiones que de play ha canjeado para expulsar temporalmente a pingüis y venga todos expulsados a él no se expulse no se expulse voy a quitarlo de las expulsiones porque no me mola sea pensaba que lo de la expulsión era te lo hacía automáticamente durante un minuto así pero no tengo que ir yo y darle y eso no me mola absolutamente nada porque te corta todo el rollo de lo que estás haciendo así que si no os importa os devuelvo luego los puntos a los que habéis gastado puntos en eso os los devuelvo y así somos felices expulsar está feo lo que pasa que el de 500 es para expulsar un minutillo y el otro es para expulsar durante un cuarto de hora o eso o metro lea en esto de todas formas yo utilizo los puntos del canal ocultos más que los puntos del canal oficiales que se llaman méfitos o sea lo estáis utilizando pergaminos y hay méfitos que los méfitos a mí me parecen más interesantes los méfitos te dejan poner audios pues si ponéis exclamación audios en el chat os salen los audios que podéis poner directamente os animo a que lo miréis por cierto crees y si tú eres ahí está si tú eres moderador crees tú podrías expulsar hacer las funciones de moderador lo que pasa que claro desde el móvil no sé yo se puede hacer mucha historia mucha fiesta montada de repente no ha pasado revolución ha venido pingüí me ha revolucionado todo el mundo se mueven muevo masas tal cual no hay fe de ello vamos a ir a casa y el día de ahora va a ir a descansar y de mañana de 10 laborales exacto ahí está creed viendo y sea descansar mañana día laboral qué poco se me quiere aquí que no se te quiere mucho yo era la que estaba estaba aquí hablando cierto me estaba dando aquí conversación buena que encima te estaba dando con te estaba costando hablar porque te estaba absorbiendo la pintura estás viendo aquí como como pintamos y estabas ahí me estabas diciendo no es que en cámara le da demasiado brilli brilli a ver ahí y si ahora dejes yo yo este pase si pismet si pismet si pismet si pismet si pismet si pismet y por dentro bien vamos a aprovechar Estas puntas que tiene la miniatura Para hacer cosas 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 malas No, eso nunca Mmm Aquí tiene como piel Pero no sé Y tiene si le ha puesto piel, ¿no? Sí, tú le has puesto piel aquí En la pata Parte de piel Parte de las uñas Así que a esta pata le vamos a dar el negro Ahora Vamos a teñir eso de negro Mientras se seca el morado y demás Ay, que se ve la perrita Sí, estamos con la Sunakam La Sunakam está ahí Encima, mira, es que me viene súper bien Porque está ahí Y yo la controlo desde aquí O sea, yo veo lo que hace ¿Qué pasa? ¿Asuna? ¿Qué pasa? Quiero una Asuna en la vida Mira lo que te dicen, eres una estrella Eres fan Fan Ay, es una estrella siempre ¿Tan Mónica ella? Voy a hacer stream 24-7 Solamente cámara de Asuna ¿Qué te parece? ¿Sabes que hay gente que pone cámara a sus gatos? Sí Les pone un... Sí, sí Y hacen directos Sí, les ponen... ¿Cómo se llama? ¿Una GoPro en la cabeza? No, 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 no O sea, encierran a los gatos en una habitación Y ponen ahí, ¿no? O en una de historias para gatos ¿Sabes? Sí Y ponen cámaras en diferentes puntos Y encienden el directo Y se van Y ya está Y el directo es, pues los gatos haciendo su vida El 70% están durmiendo O sea, están durmiendo Luego el 30% pues bueno La están liando Se lamen, comen Tiran cosas al suelo Típica el gatuno Ahora soy ninga Hola Te han cambiado el nombre, Ninfa Perdón, Ninga Zapatas negra ¿No? ¿Eh? ¿Eh? La paza de atrás se queda muy chula, ¿eh? ¿Esta? Sí, ha quedado, ha quedado chula, sí Bastante chula Soy un ser extraño aún Se me fue el botón en el cel ¿Qué te ha pasado? ¡Ya estoy en el metro! ¡Bien! Ya estás en el metro, ya has llegado, por fin Ha sido bautizada por Pingus, sí, tal cual ¿Y Nene también pinta? Sí, mira, de hecho De hecho, esta es la que estoy pintando yo Pero esta es la que ya ha pintado Estas son las que ha pintado Irene, estas tres ¿Vale? Esta la ha pintado Irene Y yo estoy pintando la que queda, que es Una que se pinta diferente, que es la líder Si a Irene estas cosas se le dan muy bien, la verdad Yo le meto presión para que mejore Y me dice, pero déjame tranquila Pero yo ahí le insisto, porque esto podrías haber hecho Y podrías haber dejado de hacer ¿Verdad? Y me dice, vete a cagar Voy a ir a pintar, pero lo he estado haciendo tú Voy a ir a pintar, pero lo he estado haciendo tú Voy a ir a pintar y he pintado Buah, he hecho unos layouts aquí Maravillosos Ya no me lo tengo a hacer más Bueno, no pasa nada Ojo A ver Por aquí atrás Me voy a ir Estoy intentando pintar la pata Y me hace falta un ángulo muy raro Así que Ahora no vais a ver lo que estoy haciendo No vais a ver muy bien Cómo pinto justo ese hueco de ahí Por el ángulo este Asqueroso Ahí está Perfecto 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 Voy a echarle un poco de agua a esto Porque tengo una parte aquí Que se ha quedado por debajo Por la parte de abajo No se me ha pigmentado del todo A ver si con este lavado Lo soluciono Y el hueco este Ahora os leo un segundito Creo que ahí está Vale Bueno Se va la estrella del stream Se va a hacer sus necesidades ¿Eh? Que también las tiene A ver ¿Qué os pasa? ¿Qué os está pasando? Ay A ver A ver ¿Os guiáis de algún lado por los colores? Yo no me suelo guiar por los colores Pero Irene sí Te voy a enseñar Espera que estoy aquí liándola con la cámara Ahí Vale Vale Voy a cambiar la cámara un poco Para que veáis mejor ¿Vale? Ahí Hola Icon No pasa nada Me senté jugando al Fallen Norden Bien, bien Adiós perrita Luego volverá Bueno Bueno Lo que os iba a decir ¿Dónde seguía? Aquí tenemos un libro rosita que pone Desten Segunda Edición Y estamos pintando Tenemos ordenados a los monstruos alfabéticamente ¿Vale? Para que sea fácil de encontrarlos a la hora de jugar y preparar las partidas Y aparte estamos siguiendo el orden alfabético para pintar las minis Entonces, por ejemplo, pues estos que tengo aquí Ya los tengo pintados Que son unos Alas cortantes Que son como unos murciélagos terribles grandes Unas arañas Otros dos tipos de arañas diferentes Arpías Arqueros Goblin Almas en pena Que esta es la que pinté yo el otro día ¿Vale? El otro día yo en directo pintamos unas almas en pena Luego tenemos los brujos goblin Que están terminados Y ahora estamos por las vargues Que es esta ¿Vale? Os voy a sacar la carta para que la podáis ver un poquito mejor Hola Mark ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vale? Aparte si lo pongo en OBS Me peta el ordenador Pues no ¿Qué te pasao? Bueno, a ver Y esta es la referencia que cogemos ¿Vale? Es que no se va a ver porque tengo la iluminación muy mal Pero... Espera, ya sé Ahora esto va así Multicam Cambiamos aquí Oye, suena por favor Aquí cogemos la referencia ¿Vale? Se ve un poco saturado ahora Por la iluminación que os he dicho Pero bueno Esta es la referencia Esta es la mini Esta es la mini Entonces Cogemos más o menos los... Los colores de... De esta carta ¿Vale? Cogemos más o menos los colores de esta carta Y a veces si tenemos dudas de algún detalle o lo que sea Pues puede ser que busquemos en internet Cómo ha pintado alguien algo Por lo general Yo voy un poco a lo loco Pienso en qué colores lo quiero pintar Me miro un poco la imagen Y si me gustan los colores básicos que tiene la imagen Lo intento pintar así Y si no un poco a mi bola, también te digo ¿Has pintado ya? ¿Llego tarde como siempre? No, estoy pintando De todas formas ahora empiezo el directo mucho antes Entonces Vas a llegar siempre mucho más tarde Jejejejeje Los huevos me flipan ¿Eh? Así de decoración, telita Encima son unos puzzles super guays Ya sabes, ya sabes Donde los puedes encontrar, exclamación huevo en el chat Y te sale el lugar donde puedes ir a encontrarlos Ahm Ahí está Y apale Rono, faltan cero segundos Para poder usar de nuevo huevo Ah, es que claro Acaban de poner huevo Hay que esperar un poquito, ya está Se han adelantado a ti, ahí ha salido Huevo En el chat Se me adelanto, tal cual Bueno, vamos a ver Por donde seguimos Tenemos la pezuña esa negra A la que hay que esperar a que se seque para darle un poco de pincel seco Con un poco de gris Del propio que tenemos aquí nos vale Con lo que ha quedado aquí en la paleta Nos va a valer A ver Se habrá secado ya el negro este Espero que sí ¿Pero aquí? ¿Pero sí? ¿Pero sí? ¡Qué bueno! Perfecto Perfecto Ah, sí Ha quedado bien Ha quedado bien Le daremos luego algún detalle extra Pero bueno Ahora de momento Ha quedado Ha quedado Chulo Ha quedado bien Ha quedado bien La piel A ver por aquí Oye, qué bueno Me he puesto la cámara de tal forma Que me cuesta menos ver la miniatura en el stream que aquí Eso me mola No, viene uno Viene uno Si quieres un color concreto Lo que tienes que hacer es pedirlo en el... Si haces el pedido Pedir El esto Muchas gracias Jojo Por ese pedazo de host Y tu suerte también me dejas Qué bien Perfecto Si me dejas tu suerte Será todo bueno Vale, perfecto Muchas gracias por el host Que te vaya bien la serie Disfrútala Ay Oye, tú pregunta todo lo que quieras Para eso estamos Y luego Y luego con todas esas figuritas ¿Qué hacéis? Vale, estas figuritas son de juegos de mesa Vale Esta por ejemplo Es del juego que te he dicho Que se llama Destin Segunda edición Que es un juego de enfrentamiento En el que uno lleva monstruos Otro lleva héroes Y hay escenarios Y hay que... Se vive una historia Entonces las miniaturas Juegan porque hacen un papel Pues cada uno tiene sus ataques Tiene su salud Tiene su... Sus habilidades Vale Tienen cosas diferentes Y hay que hacer los objetivos Luego hay otros juegos Que son más de miniaturas De combates De pegarnos entre nosotros Y demás ¿Te has pillado el Unmatched? No Es que no me llama nada la atención La... O sea Mezcla conceptos muy random Para mi gusto Y bueno Pues puedes tener ahí a... A... Al capitán ¿Cómo se llama este? El... El de Excalibur El Rey Arturo Puedes tener al Rey Arturo Luchando contra Wonder Woman Pero no me interesa Está la gente todo loca Y hoy ha salido la expansión También La expansión En el mismo link Donde sale a... Exclamación huevo Podéis encontrar también La expansión Yo sí Llega mañana Sí, la de Robin Hood Exacto Es que lo que tiene guay Es que puedes mezclar Un montón de conceptos Pero a mí No me llama mucho la atención Tanto crossover ¿Sabes? Me gusta más un mundo cerrado Con sus propias cosas Bueno ¿Por dónde seguimos? Vamos a darle unos toques De... Sangre Vamos a ver cómo ha hecho Irene Que le ha dado los toques de sangre Un poco más tarde Vamos a hacer la... La carne igual Bueno, Irene le ha hecho ahí abajo Esa herida Yo creo que es la herida Que tiene aquí abajo No se la voy a hacer Tiene... Le ha hecho como una herida aquí En la pata ¿La ves? Yo... Esa herida no se la voy a hacer Me está quedando bien así Y si me pongo a tocar eso La voy a liar parda, creo Entonces... No toques, no toques Vamos a hacer... Lo que es los músculos Con un rosita un poquito más claro Y luego le daremos un... Una vez que hagamos eso Le daremos un lavado Seguramente Bueno, con un rosita no Vamos a darle con este Con este morado Con este... Genesteller Purple Vale, Ninfa Muchas gracias por pasarte Estos directos te molan, ¿eh? Sí, ya veo que están molando mucho Y encima a mí me gusta mucho pintar Así que... Iba a tener un día de pintar a la semana Pero igual... Lo subo a dos días, ¿eh? El morado es el mejor color del mundo Y el morado... Concretamente El morado que tienes tú En el color del nombre Es el color que más me gusta a mí O sea, este... Es el más mejor del mundo Mi color favorito es el morado Bueno, creo que se nota, ¿no? Creo que se nota un poco Necesitabas ver a alguien pintando Pues mira, aquí me tienes ¡Uh! ¡Uh! Me agita y se me va para atrás ¡Ojo! ¡Ojo! Voy a aprovechar de momento este pincel Creo que lo voy a... Puedo aprovechar bien ¿Quieres pintar tú tras la caída? Bueno, tras la caída Y encima no tendrán muchas minis Así que será mucho más... Más sencillo, ¿no? O sea... Más sencillo en el sentido de... De tiempo que vas a tardar Y necesitas motivación, ¿verdad? La verdad es que a mí pintar me relaja Y como pintar es así bastante... Pasivo, por así decirlo O sea... En el sentido de... Puedes estar haciendo... Ver una serie Puedes... Escuchar música Puedes... Hacer directos super chuli Y estar hablando con la gente Como estamos haciendo hoy Pues es más beneficioso todavía A mí la verdad que pintar siempre me ha relajado Yo siempre... Cuando descubrí la pintura Aunque fuera malísimo pintando Es algo que a mí me ayudó bastante Irene le ha pintado cara A este lado Nosotros le pintaremos cara a ese lado también Les pintaremos cara Así que hay que pintar ahí Hay que pintar más cosas de negro De las que tenía pensadas A ver esto, ¿sí? El efecto No Si no te gusta cómo quedó A ver, se puede hacer Puedes comprar Sobre todo yo creo que lo mejor es Con líquido de frenos De los coches ¿Sabes? El líquido de frenos del coche Lo dejas 24 horas dentro La miniatura Dentro de ese líquido Y después le das con un cepillo Un cepillo de dientes, por ejemplo O algo así Le das y... Y le quitas toda la pintura Que se te sale encima Como si fuera... Una pasta O sea, una pasta... No sé cómo explicarlo Se solidifica Se queda solidificado Entonces se despega directamente La pintura de la... De la miniatura Pero no de una forma líquida Sino en conjunto En mazacote No lo he hecho nunca No me ha hecho falta de momento Aunque tengo alguna miniatura por ahí Que es horrible Y lo haré algún día Pero la mejor forma de quitar la pintura Es con eso Porque el resto de cosas Que puedes utilizar Para quitar la pintura A una miniatura Te va a destrozar también La miniatura Y no me digas Quién fue el loco Que metió eso en... Cómo descubrió eso Vamos Pero sí Se hace así Con líquido de frenos El del coche Sí, se queda como si fuera plástico Sí Vale Bueno Bien Ahí va cogiendo la textura Del músculo Va quedando bien Va quedando bien Exacto Toda la pintura se despega En una sola capa Sí Es como si pintaras En una mesa Y levantaras la pintura Con una espátula Una vez que se ha secado O sea Se te va quedando ahí Todo Bueno Ahí va El ojo lo vamos a dejar Para el final Eso sí Bueno no Le daría un toque al ojo Ahora de amarillo No Lo que pasa es que quiero darle Una poco de profundidad Entonces A ver con esto Y con Un amarillo que tengo por aquí Que no lo voy ni a agitar Porque solamente quiero manchar La puntita del pincel Sí Pero si tengo estos bien Lo que pasa es que no es Que no lo voy ni a agitar un poquito más me recuerdas al señor mayor de toy story el de toy story 2 era pero que sea para bien y no para mal y aquí le falta ojo es hay que ponerlo no se me confundió el color pero ya que estoy vamos a poner aquí esto vamos a aprovechar este amarillo aunque ahora le brillen los dientes luego no le van a brillar además estas miniaturas les pasa que el detallado no es perfecto entonces tiene bastantes carencias en algunas cosas pero bueno ahí va poco a poco me encanta la uña paleta si la uña paleta es dios hace falta siempre mejor no os digo lo que utiliza irene de paleta irene digo lo que utilizas de paleta que si digo lo que utilizas de paleta no y la rodilla irene antes pintaba siempre con una pierna así y en verano eso siguen pasando y la paleta era la rodilla o sea iba haciendo así aquí y luego iba por la casa con la rodilla pintada por todos los lados y en verano y en verano claro en invierno no pero en verano vamos paleta al canto al canto de la rodilla vale vamos a ver antes de darle la oscuridad voy a pintar estos estos huesos los vamos a pintar con un color hueso como con un marrón vamos a pintarlos con un marrón a ver qué marrón utilizo dryas park no more funk puede ser si vamos a utilizar este da bueno cada uno se apaña con lo que tiene y descargar aquí un poco bueno uy qué ha pasado no 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 Un poquito de marrón. Ahí está. Va bien, va bien. Yo tengo de todo. O sea, tengo Citadel, tengo Vallejo, tengo alguna de Army Painter. No me caso con ninguna marca. Hay algunas que me gustan más de una y otras que me gustan más de otra. O sea que... Ahora mismo, pues ese marrón sí, tengo ese de Citadel. Pero bueno, he coincidido que ese color lo tengo en Citadel y si lo tengo en una marca no me lo voy a comprar en otra también. Pure Brown. Vamos a utilizar este marrón para darle alguna luz a eso. Estrenando, este Full Brown, creo. Ahí está. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. No se aprecia mucho en la cámara, pero tiene ya un pequeño brillo aquí hecho. Es interesante. Ese le vamos a pintar de negro el ojo, ¿eh? El ojo se va a ir al color negro, claramente. Bueno, un rosita, rosita, rosa, rosa. Un rosa pulpo. Vamos a utilizar un rosa pulpo. Lo voy a mezclar un poquito con ese morado que teníamos ahí. Ahí está. Buen nombre de color, rosa pulpo. Busy. Música Ese agitar de la pintura cuenta como SMR Vale, cada vez que agite la pintura cambio el estado, ¿no? Y pongo a SMR Pero a SMR bien o a SMR mal ¿Cómo lo ves? Música ASMR de calidad, perfecto. Es lo que quería escuchar. Jajaja Placa, placa, placa Música Ahí está. ¿Cómo le hago yo la pata a este? Música Música Rosa pulpo Música Demasiado rosa pulpo Música 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 ¡Qué bueno! Y ahora voy a hacer un experimento Porque quiero hacer un experimento con este negro Con ese morado que tengo ahí A ver Y el rosa también, ¿por qué no? Venga, todo fiesta Queda como un gris chungo, ¿no? Un gris a morado Vamos a meterle agua a tope ¿Qué pasa cuando juntaba toda la plastilla? Vamos a ver Con el de base A ver cómo ha quedado de... Sí, lo veo bien Un color fantástico es... No, eso nunca ¡No! Ha quedado muy clarito Hay que poner más negro en el mundo Vamos a quitar esto antes de que se seque Mis esperanzas eran... Eran otras, ¿eh? Eran otras Es que era demasiado... Demasiado clarito era todo No me convence Lo siento mucho Pero esto no convencerme a mí Voy a poner aquí un poco de morado oscuro De verdad F Sí, tal cual Esto sí Esto es lo que yo quería Esto sí Esto sí No me convence No, eso sí Esto sí Esto sí Eso sí Esto sí Todo sí Esto sí Te lleva vale por exceso perdón que le ha dado un golpe a la cámara esta canción me recuerda al comandos que buen juego el comandos ahí está va a jugar Dishon Red Zinfa me había velado antes de él me había imaginado que iba a jugarlo así porque me había dicho antes cosas vamos a aprovechar que estamos con este pincel se tiene que secar eso que hemos hecho y vamos a poner el negro en la parte de la cabeza que no que le tocaba negro está por ahí ahí está y 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 i trachones trachones no ahí está deseo jardo bueno i i mirar lea y qué cara más bonita le está quedando maravilloso lo que sí le vamos a poner es ahora un poquito de agua esto a ver cómo ha quedado esto i 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 luego lo bueno cuando acabe el directo puedes ir al antes y al después cuando tenía solamente el color base y luego como acabado al final lo puedes ver en un segundo sin comer de todas las horas de directo y voy a necesitar ese rosa pulpo otra vez pero lo que me hace falta no me hace falta ni echar una gota con coger lo que ha quedado aquí en la puntita me vale ahora eso brilla pero dejará de brillar luego le meteremos un poquito de marrón rojizo para que quede ahí contraste dolorido vale y ahora esto ya me gusta como ha quedado toda la textura de alrededor vale o sea supuestamente son unos bichos que si son como muertos vivientes no entonces pero ya la sangre que tenían pues se les ha quedado seca entonces tampoco tiene sentido ponerle rojo o sangre necesario ya tiene unos toques rojizos del músculo tiene estos toques que tiene por aquí esto le vamos a dar un toque más hueso ahora mismo y vamos a darle luego unas luces de del rosa pulpo con el que estábamos para que realce un poquito más ese músculo y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 hay que dejar que se seque un poquito vamos a ir buscando un poco también esas pezuñas pero con este no marrón es igual a ver vamos a utilizar la piel de enano demasiado clarito demasiado clarito es eso lo voy a mezclar un poco con este marrón que tengo aquí al lado y este pincel que asco lo tengo bueno a lo mejor ese toque a ver podría ser podría ser no 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 Después de ese león muerto viviente ¿Qué seguirá de pintar? Pues no recuerdo ahora, luego te digo Porque vamos siguiendo Las cartas que he mostrado antes Entonces lo que las cartas digan El corazón de las cartas nos guía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora os leo He visto que se ha movido el chat Y de riojillo La frase que más me gustaba en Yu-Gi-Oh! Era esa Estaba claro El corazón de las cartas ¡Suscríbete al canal! Un último repasso ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien? ¿Aquí? ¿Aquí no? Lo veo bien Confío en el corazón de las cartas Y le salía la única carta en el mundo para ganar Tal cual Siempre le pasaba Te caes gordo Pero con las cartas jugué un rato en mi juventud Cuando aún no hacían mil efectos Al poner una en la mesa A mí, Yu-Gi-Oh Tengo dos mazos Uno es el de El de Pegasus Y otro es el de Joy O Joey Ya no recuerdo cómo se llamaba Joey Se llamaba Joey Y para jugar de vez en cuando Pues están bien ya con esos dos mazos Y es un juego que me da mucha pereza Porque las cartas tienen una de texto O sea, todo lo que hacen es texto y texto y texto Y es como buff Perezote Perezote Tal cual Vamos a ver Me he dado cuenta de que tengo un punto en esas patas Al que hay que darle un brillo de gris Voy a coger este gris Con un poquito de negro que hay aquí Me lo descargo un poco Ahí, perfecto Cerro aquí unos brillitos justo en la pata No, 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 no ¡Tiene un brillo de gris! Ahí está. Sí, sí, la verdad es que ahora lluvió para muy cafeteros. Pero sí que me gusta el juego, pero sí es verdad. Sí, sí, la verdad es que ahora lluvió. Vale, me he quedado hacer un poco de brillo en el morrete. Mientras se secan otras partes, quitamos aquí un poco de pintura. Tenemos mucha. Gracias. Gracias. Yugi terminó, me siguen sacando. Yo creo que terminó. Yo creo que Yugi ya... ¡Qué finiquito en su día! ¡Pues no! ¿Cómo está quedando esta carita bonita? Vale. Vale. Se me olvidaba que tenía que darle un poco de brillo también. Aquí abajo. Para aquí. Ahí está. Vale. Bueno, a la boca ahora le tenemos que dar unos toques rojos. Tenemos que coger este rojo oscuro que tenemos por aquí. Este Chrome Breath. ¡Negro de Chrome! ¡Por Chrome! Un dios malvado. Un dios malvado. Un demonio. Le vamos a dar un pequeño lavado en la boca para que coja tonos bucales. Después le vamos a dar un poco en las rendijas estas que tiene dentro de los costillares. También le vamos a dar un poquito. Y a lo mejor justo en las esquinas, en algún sitio que veamos, igual también le damos un poco de lavado de esto. Vamos a ver. Pincel de mezclar. Aquí. Por aquí. Creo que un poco de negro tampoco le vendría mal, pero bueno. Vamos a coger esto. Ahí, ahí, ahí. Con ese poquito de negro. Perfecto. A ver cómo queda. Me necesita un poquito más de agua. Podría ser. Podría ser. Podría ser. Un poco más. ¡Gracias! 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 Me pide que lo mezcle con un poquito más de... ...de oscuridad. Ahí, ahí. 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 Un poquito a ver si... ...baile, ¿no? ¡Gracias! 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 Ahí está. a ver yo tendré que cenar también algún día digo yo no sé cómo va la cosa pero me tocará cenar también algún día bueno hoy se me había olvidado la herida o e a e e Gracias por ver el video. Ahí está, esta herida ahora ha quedado, wow, flipas como queda, hay que esperar a que se que se quede, pero esto ahora es una herida de verdad. Cintiamos pincel, cintiamos pincel, cintiamos pincel. Vaya ojo de zombie que le he puesto, madre mía, que bueno. Vale, pues falta hacer un par de cosas con blanco hueso, a las pezuñas hay que darle un lavado de negro, de negro pero de un negro enmarronado. Entonces, creo que tengo por aquí un save de estos buenos, el de sepia no, este que le da un toque, este, el Reiki en Flesh, para dar un poquito de toque ahí a esta cosa. Esto es una pintura especial para hacer sombreados, ya viene con la disolución perfecta. Y, bueno, me he echado demasiado. Vamos a ver cómo queda. ¡Gracias! 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 Da un toque brutal esto, eh. Peli paceng Le da un toque muy bueno, un toque muy bueno De hecho voy a aprovechar para darle Esta sin toda la pata Esta es la pata de la prueba Me gusta, me gusta como está quedando Voy a utilizar una cosa Los directos de ninfa siempre empiezan con una charla Como le gusta platicar a esta mujer Es lo que le gustan los directos Si, yo también empiezo hablando a veces Lo que pasa que claro, si no tengo nada que decir Pues me pongo a jugar Pero lo mejor es empezar charlando ya Al pelaje de la cabeza no se lo quiero dar Pero el cuerpo Creo que le da un toque Muy interesante esto Me la he jugado, porque yo no controlo mucho Este tipo de pintura Las 6 No sabía si me iba a fastidiar la miniatura entera Esto Pero la verdad es que ha sido un acierto No sabía si me iba a hacer Ojo Ojo Que toque más guapo le da No sé si se aprecia mucho en la cámara Pero el morro ahora por ejemplo está súper definido Solamente con darle un poquito de esto No sé si se aprecia mucho en la cámara Si, le da mucha vida Es más, estoy pensando hasta usarlo aquí Vamos a probar Nos la jugamos Porque es un toque rojizo En las zonas de carne no le va a venir mal Ciertamente Vamos a descargar un poco aquí para no A tope Vamos a ver si se aprecia mucho en la cámara Pues sí, le queda Me queda bien Le queda bien Hay que esperar a que se seque también Pero ese tono como tiene un toque Es un marrón como con un toque rojizo Se mete por todos los recovecos Y le va muy bien con este morado Y le va muy bien con este morado Lo tendremos que dar ahora con el blanco hueso A ver si lo puedo ir rescatando Este bote igual está un poco en la mierda Pero bueno, vamos a intentar Vamos a intentar usarlo Vamos a realzar el hueso Un poco más Las uñas Y ya está Y creo Que ahora el pelaje Se nota mucho más diferenciado Que el resto del cuerpo Es como más blanco, ¿verdad? El resto Da un toque Da un toque guay Depende de donde lo ponga Se apreciará un poco más Un poco Pero bueno, ya la tenemos prácticamente terminada No, tampoco le voy a dar mucho más Mucho más No le voy a dar muchas más vueltas a la miniatura Luego, estas miniaturas Cuando les hacemos las Las peanas Ganan muchísimo Ahí está Uy, no sé si debería utilizar esto El resto del cuerpo No le voy a dar вещи Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y quizás... ¡Ahí se me ha ido un poco el rosa. Me ha cogido rosa por aquí. En la cola un poco de brillo y brillo. ¡Opa! 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 Ahí está. Ahí está. ¡Opa! ¡Opa! Está solucionado. Vamos a darle un repaso. ¡Opa! ¡Opa! Una cosa que se me haya escapado. Pero yo diría que esta miniatura ya se podría dar por finalizada. Tampoco queremos aquí un detallado extremo sino que queden aparentes en la mesa cuando juguemos con ellas. Y yo creo que esta ha quedado bastante bien. El resultado final con la cámara buena os la pongo luego en Discord. También lo podré subir seguramente a Instagram pero bueno en Discord. Os subiré el acabado final para que veáis mucho más el contraste que yo estoy viendo aquí que en la cámara no se ve. En la cámara no se ve tanto detallado porque estoy con una webcam. O sea no tengo una cámara dedicada a esto. Lo que se puede hacer ahora ya que hemos terminado es voy a ir a la cámara. Esta. 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 Propiedades de la cámara. Configuraciones de vídeo. Y aquí en el foco ahora que la tengo aquí delante. Bueno se puede ver ahí ¿no? Más o menos como ha quedado. Qué locurote. Tinky winky. Jajajaja. Hasta da asquito verlo. O sea claro o sea es un no muerto. Lo suyo es que que se vea ¿no? Un poco muerto. Aunque esté vivo. bueno pues objetivo conseguido muy chula hola la ya no está en todo directo hasta ahora no has dicho justo ahora hola hola polme 2 bueno tengo cuatro mira tres allá atrás y está 4 oye este y creo que este foco que he puesto ahora al 82 vale al 82 me va un poco mejor el foco ese que el que tenía antes también te digo te ve más detallada aquí la miniatura pero se pierde detalle del fondo que el fondo sin más es fondo lo que importa es la miniatura vale vale pues súper chulo muy contento me he quedado con el resultado para llevar mucho tiempo sin pintar me estoy quedando contento con el resultado de las minis que estoy haciendo podría podría ser peor ahí está la de irene que es esta de aquí que por los colores se ve un poco más chungo maravillosas es todo el principio que he saludado pero me he tenido que que está escurrando y si no ha venido hace poco bueno guay pues bueno pues me alegro de que te hayas estado por el directivo un ratillo pero que te hayas pasado bien porque hemos dicho muchas tonterías tonterías muchas eso pasa siempre aquí en mes y place tras tonterías que se hacen son muchas a ver si apagó la luz apagado se fue el chiringuito cambiamos de cámara venga solo nos venimos aquí pues nada el directo de hoy yo creo que lo vamos a dar por finalizado lo vamos a dar por finalizado creo que hemos hecho una buena obra con estas minis ya recogeré las cosas luego tengo aquí todo hecho está todo empantanado para apagar apagar no me gustó no me gustó no me gustó interrogatorio por favor usted qué es lo que hace bueno vamos a ver a quién hay que no tenemos haciendo stream porque se ha ido mucha gente que hay que suele hacer streams a estas horas que ha estado antes por aquí así que vamos a ver a quién tenemos ya quién hacemos un rey de citó bueno